¿Qué más hay de la tele? Duro de domar, me encanta. TBR me parece un buen programa. El resumen de los medios. No, me parece que hay cosas buenas para ver. Hay cosas buenas en la televisión, sin duda hay cosas buenas. ¿Y el programa que no te perdés? Que trato de no perderme nunca. Trato de ver siempre TBR. Ay, me van a echar. Sabés que hubo un juicio, ¿no? Sabés que me bajaron el sueldo porque perdimos ese juicio, ¿no? No, a mí me gusta TBR, su programa. Me parece uno de los grandes programas de la televisión. Que me parece que está muy bien. Que me parece que siempre tuvieron claro hacia dónde iban. A mí eso me parece como admirable en un programa de tele. Cuando se puede mantener desde el principio al final a lo que empezaron a hacer. Y no que se va deformando y van perdiendo identidad. Me parece que TBR es uno de los pocos programas que mantuvo la identidad en ese sentido. Yo antes hablaba de la actriz bochornosa. El tipo que cuando lo ves decís, ¿este es de madera? No. ¡Jugate, jugate, jugate ya! El tipo que es de madera. Es que me siento jugando, pero sí... Pinocho, por ejemplo. Pinocho. Bueno, muchos ex-jugate. No merecerían esas. Corajeábalos. Que es muy buen mozo, pero como actor no me gusta. Bueno, ¿el tipo que más te ratonea? ¿De la tele? Sí. Que me fascina, que me encanta. Y que dejaría todo, incluso... Me falla su mala onda. Grandinetti me gusta. Él lo sabe. Mi marido también lo sabe. ¿Te gusta él o te gusta la fama que tiene? Porque dicen que Grandinetti fue más un diagnóstico que un amigo. No, dicen que tenés que... Con tiempo, ¿no? Sí, sí. Con cariño y paciencia. No, me... Me gusta como tipo. Me parece atractivo como hombre. Me gusta Luis Luque también. ¿Y Cherazni? Me gusta el reventado. ¿Te gusta el reventadito? A mí el galán no me va. Mi marido es un poco reventado. ¿Es así el reventadito? ¿Qué hace tu marido? A mí el tipo que no hace bañado no me gusta. Este el prolijo, esta cosa... No. A mí me gusta un poco... La camisa afuera. Sí. Un poquito los archivos debajo de la... Los olares soy bastante inmunda con eso. Soy de oler, pero... Pero esta cosa sí... Miguel Ángel Solá también me parece atractivo. Me gusta el hombre reventado. Todo grande, gente grande. Me gustan los señores mayores. Salvo mi esposo. ¿Esposo, esposo es? No, no. Juntada. Estás juntada. Estás en pecado. Viviendo en pecado. Sí, estoy en pecado. Bueno, y hablando de eso, por ejemplo, ¿quién es el peor vestido? ¿El peor vestido? ¿De la tele? Uy, el tiempo es tirado en televisión, pero... ¡Oh! ¡Luis Luke! ¡Te soplan! Te tienen que soplar. Gracias, Erner. Por el bien del programa te tienen que soplar. Bueno... No, Alejandro Lerner. No la soplen a más. Alejandro Lerner, ¿eh? Perdón, yo sé que lo haces todo a pulmón, pero... Se viste mal. Sí. ¿Se viste mal? No me gusta. ¿Más? Sí, sí. Sus pantalones largos. Y esta pregunta es fácil. ¿La peor cirugía? ¡Oh! ¡Oh! No, ahora la de Hernán Caire. ¡Oh! Las cejas de Hernán son una cosa tremenda. Pero creo que una brava, brava es la de Stergoris. Si es que... Tiene un rictus en la cara... Le quedó como el ancho... Que se le ven más los dientes. Le quedó la ancho espada todo el tiempo, decís. Sí. Sí. No me gustan las cirugías de las mujeres, ni de los tipos tampoco, en la cara. No me gusta. Bien. Bueno, ¿te siguen gustando los papeles de mujer violada? ¡Oh! ¿Yo de qué es eso? ¡Uy, uy, uy! A mí me gusta la mujer sufrida. ¿Y la vida? A mí... A mí me gusta. La mina tiene problemas que... Con tránsito lento. Que le acaba trompadas. ¡Oh! ¡Ay! Lástima no haberme vestido violeta, pero sí. Me gusta la vida sufrida. Yo creo que todas las actrices... Ahí tenemos una mujer asesina adentro. ¿Te hubiera gustado mujeres asesinas? Sí. ¿Que te inviten mujeres asesinas? Sí, me hubiera encantado. Hacer de torta, de todo. Matar a mi marido, sí. Por otra. ¿Matar? Sí, por otra. Sí. A mí me gusta. Me gusta actuar. Entonces tiene... Pero te llaman... Cuando te llaman, te llaman para comedia. Sí. La gente no me toma en serio. No, no, no. No quieren. Quieren reírse como vos. No, venís. No quieren reírse como vos. Quieren reírse de vos. De mí. Todo el marido se ríe de mí. Bueno, esta pregunta también es fácil. Sí. ¿Qué le envidias a Mariana Fabiani? El abuelo. El abuelo. Me quiero comer, amor. Y si le gustan los hombres grandes, ¿está bien? ¿Qué le gusta? No, hubiera estado bueno tener un abuelo como Mariano, ¿no? Sí, claro. Yo encima mis abuelos no los conocí. Está muerto. Pero los diez... No, me gusta que su responsabilidad... Un poco. El sueldo. El sueldo también. El sueldo también, ¿ya? Muy lindo.